Los trabajos de mejoramiento en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón no terminan. En este momento se llevan a cabo varias obras con el fin de brindar un mejor servicio a la población. Muchos de estos proyectos esperan estén concluidos en noviembre. El hospital no se sintió vacío porque está en proceso de remodelaciones y siempre hubo mucha actividad dentro del hospital. Entonces, sí, todo está proyectado para que al final de noviembre o los primeros días de diciembre todos los proyectos finalicen y podamos ejecutar todo el presupuesto de este año 2018. Desde el 2017 comenzaron a trabajar el proyecto para certificar el centro médico con una red de gases medicinales. Para este 2018 se realiza la segunda parte del proyecto. Los gases medicinales son aquellos que por sus características específicas son utilizados para consumo humano y aplicaciones medicinales. Bueno, el proyecto de gases medicinales que recibió una inyección en agosto de 80 millones para ampliar el sistema de gases medicinales, se requería con todo el área central que son las medicinas y cirugías y quedaría con neonatología y el servicio de pediatría. En realidad es un proyecto que pasó de 200 millones a 300 millones y resto. ¿Qué áreas tendrán este nuevo sistema? Bueno, cirugía de mujeres, cirugía de varones, medicina de mujeres, medicina de varones, pediatría lactantes, escolares y los recién nacidos. También en una parte donde funcionaba anteriormente, el área de emergencia se está remodelando para la reubicación de varios servicios como cirugía menor, telesalud y otros. También lo que es cirugía menor y telesalud, que también se está remodelando, además de lo que es los proyectos de remodelaciones y mejoramientos en servicios sanitarios en maternidad y ginecostatricia. Donde estaba antigua de emergencias, esa área se remodeló porque ahí va a ser el proyecto grande de cardiología, que es un proyecto de 750 millones, que tengo la fe ejecutarlo en el 2019 y esa área era importante remodelarla para abrir espacio para ese nuevo proyecto. Ese es un proyecto que también está cirugía menor y lo que es telemedicina, que el hospital trabaja ya varias especialidades en lo que es la telemedicina para la región Brunca. ¿Cuántos invirtió ahí? Es un proyecto que anda cerca de los 100 millones de colones. El archivo clínico también fue mejorado. Además al archivo clínico también se le hizo una mejora bastante grande de los aires acondicionados, de la iluminaria y del cirugía raso también. Concluidas estas obras, se continuarán con más proyectos. ¡Gracias!